A partir de hoy, en esta sesión, esta parte de aquí, ¿no? Que la vulnerabilidad o la susceptibilidad al daño es antes, es durante y es después. Que en nuestro caso, en la gestión reactiva, nos interesa el durante. Que las personas pueden ser vulnerables en algunas ocasiones porque están en sitios remotos. Por lo tanto, el contexto es muy importante de dónde ocurre el desastre. Pueden vivir en zonas remotas, inseguras, inaccesibles. O en zonas dispersas, como en Chiapas, y requerir algún tipo de apoyo distinto, precisamente por encontrarse en situaciones de difícil acceso. O en sitios de difícil acceso. Y ahí vemos un helicóptero MI-17 de la Secretaría de Marina, en el Plan Marina, llevando ayuda humanitaria. O podemos ver estas personas que, tal vez en la sierra, la sierra de Chiapas, la sierra de Guerrero, pueden sufrir estos efectos. En el norte de Puebla también hay familias muy pobres que viven en condiciones de dispersión y de pobreza. Repito, el tema del poder es muy importante. Las mujeres no siempre tienen el mismo acceso al poder y a los recursos. Como en Indonesia decíamos que muchas mujeres perdieron a sus maridos, pero no eran dueñas del lugar en donde vivían. No tenían educación para poder valerse por sí mismas y como única opción tenían conseguirse otro esposo para que las mantuviera en situaciones tal vez de violencia o de gran desventaja. Y por lo tanto, algunas organizaciones lo que hicieron fue primero protegerlas en refugios, después capacitarlas y después ayudarles a que pudieran valerse por sí mismas. Por supuesto, existen diferentes grupos de población y el tema de las capacidades, necesidades y vulnerabilidades distintas es muy importante para todos nosotros. ¿Por qué son importantes las capacidades? Porque lo que buscamos es que las personas salgan con sus propios recursos, con sus propios elementos que los hagan dignos. No victimizarlos, sino al contrario empoderarlos, darles agencia. Y entonces es muy importante que cada individuo sea de algún modo caracterizado en términos de sus capacidades, de sus necesidades específicas y de las vulnerabilidades distintivas de cada una de ellas a lo largo del tiempo porque, por supuesto, van cambiando también. Entonces, lo que buscamos en esta ayuda, en estas intervenciones en situación de desastre es brindar el soporte, el apoyo para que las personas, a partir de sus propias capacidades y si es necesario incrementar las capacidades, como lo vimos en el caso de las mujeres de banda H, donde se les resguardó, pero no se les victimizó. Se les resguardó y se les empoderó, se les dio agencias, se les dio conocimientos, habilidades y recursos para salir adelante. Y lo mismo ocurre aquí. Por lo tanto, siempre es muy importante saber quiénes sufrieron el daño, cuáles son sus necesidades urgentes, cuáles son sus vulnerabilidades y cuáles son las capacidades de las que se disponen para potenciar al máximo las capacidades de las personas que se han visto afectadas. Algunos factores individuales pueden afectarnos, ¿no? Y, bueno, aquí se plantea, por ejemplo, la edad. Los adultos mayores o los niños particularmente pueden estar afectados. El sexo. Las mujeres habitualmente sufren más riesgos en situación de desastre. Las condiciones ex ante pueden afectar el desenlace del desastre. Cómo lo vivan, pero también qué tanto se recuperen. Lo dijimos ahorita nuevamente, el ejemplo de las mujeres de banda H es singular porque nos muestra cómo las condiciones de vulnerabilidad antes, las condiciones de vulnerabilidad por desigualdades de género fueron un efecto o una causa muy importante de las vulnerabilidades después. Y, por lo tanto, el sexo es muy importante cuando tenemos que desagregar las vulnerabilidades de los grupos afectados. La discapacidad, ya lo mencionamos. El estado jurídico, también eso es algo importante. En algunos casos, y aquí pongo solamente un ejemplo, por ejemplo, los presos. Este... El tsunami de Palau, algo que ocurrió en el año 2018, muchos presos escaparon y otros tantos sufrieron efectos por el tsunami. Porque, por supuesto, no hubo un plan para protegerlos y algunos de ellos simplemente escaparon cuando se destruyó la cárcel. Pero, más allá de si se escaparon o no se escaparon, la pregunta es, ¿había un plan para protegerlos? ¿O sufrieron simplemente el daño y no hubo quien los protegiera? Entonces, ese es otro elemento muy importante. Y recuerden, para nosotros, como gestores del riesgo, cualquier ser humano es objeto de nuestra atención y de nuestro cuidado, y particularmente los más vulnerables y las personas que están en condición de pérdida de su libertad por algún delito, pues son muy susceptibles también. Y, por supuesto, las condiciones de salud. Las personas con enfermedades crónico-degenerativas o con VIH pueden sufrir más precisamente porque dejan de recibir gran parte de su tratamiento y gran parte de los cuidados que requieren por sus condiciones de enfermedades. La vulnerabilidad a desastre se construye entonces, todos estos textos son del manual Esfera, repito, son citas que extraje para que podamos utilizarlas, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad a desastre se construye entonces por las características y circunstancias de una comunidad o de un sistema. Aquí, nuevamente, nos regresan a la comunidad y a esta idea de sistema, o bien, por lo que los vuelve susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza de origen natural o socionatural o antrópica, pero el punto es que esta vulnerabilidad es susceptibilidad. Ya lo hemos dicho. ¿Qué tan fácilmente puedes sufrir daños? Susceptibilidad al daño. Bueno, algo que recomiendan, acuérdense que estamos aquí en esta idea de inteligencia. Si quiero dar una respuesta de calidad, tengo que tener el conocimiento suficiente de lo que está ocurriendo. Y recomienda el manual, el diálogo sistemático con mujeres, hombres, niños, niñas de todas las edades y contextos, tanto por separado como en grupos, es fundamental para una programación óptima. Es decir, si queremos dar una respuesta óptima, tenemos que escuchar. Y nuevamente nos regresa a esta idea del elefante, ¿no? Donde podemos ver el desastre desde los distintos territorios, desde los distintos sectores, desde las distintas disciplinas, pero también desde los distintos grupos sociales. Las mujeres no ven el mismo desastre que los hombres. Los niños no ven el mismo desastre que todos los demás. Y por lo tanto, si queremos ver el elefante completo, conocer el desastre que estamos tratando de resolver, o tratando de intervenir más bien, tenemos que asomarnos a los diferentes grupos. Y por lo tanto, el diálogo es muy importante. Es decir, estar escuchando, estar viendo lo que está ocurriendo, nos va a ayudar a entender qué es lo que realmente se necesita. Ahora, por otro lado, coordinación. Pues podemos hablar de esta coordinación del lado izquierdo, arriba de un puesto de comando, donde hay puras autoridades interdisciplinarias que intervienen para generar un plan de acción del incidente y poder resolverlo. Podemos tener mecanismos un poco más estructurados y triangulares, como el de la derecha, donde tenemos un puesto de comando en una situación de emergencia, pero militar, donde hacia dentro de la institución militar, bueno, se dan instrucciones y se da información. Pero abajo, también tenemos a un grupo de mujeres del lado izquierdo, o a un grupo mixto del lado derecho. Y entonces, lo que nos dice el manual, nos dice, cuando intervienen diversos grupos en el diseño del programa de respuesta, de respuestas humanitarias, tiene que hacerse esta exploración exhaustiva e intensiva para que los resultados sean más sostenibles. entonces, si se dan cuenta, son diversos grupos que están diseñando la respuesta. Por lo tanto, el elefante solamente se va a ver bien si somos capaces de ver qué opinan en el puesto de comando las diferentes instituciones, qué opinan cuando intervienen los militares, qué opinan las mujeres, por un lado, y qué opinan los hombres o los grupos mixtos. Eso es muy, muy importante. Y aquí algo que hay que grabarnos y que es la palabra clave, la inclusión y la participación de la población afectada es fundamental para que ellos puedan vivir con dignidad. O sea, no puede haber dignidad detrás de un plan que todo el mundo organizó desde arriba en un puesto de comando y entre los militares o en la Secretaría de Hacienda con las grandes finanzas allá arriba. De nada nos va a servir si ese plan no responde realmente a las necesidades, a las perspectivas que tienen las personas. Y sobre todo, no va a servir si no tiene como propósito empoderar a las personas afectadas, darles la capacidad, la autonomía suficiente para que puedan valerse por sí mismos. Si no, lo que creamos al final es dependencia. Y esto lo hemos platicado, la metáfora del elefante se las voy a repetir mucho y tenganla en su vida profesional muy clara porque, repito, estos seis elefantes, estos seis ciegos, cada uno ve solamente una parte y la respuesta que nosotros tengamos se va a parecer mucho a la respuesta de los ciegos. Si tú nada más ves la trompa y no ves el abdomen, puede ser que en el abdomen se estén generando nuevos riesgos y daños. Si tú atiendes el desastre como si todos fueran iguales y no desagregas por edad, por sexo, por necesidades específicas, por riesgos o por capacidades, ¿qué creen que va a pasar? Y finalmente lo que vas a tener es una respuesta parcial, incompleza. Y entonces el elefante nos sirve en esas cuatro dimensiones, por territorio, por sector, por disciplina y por grupo social. Y entonces, cuando vas a atender un desastre y vas a aplicar la pirámide de Sherman Kent, abajo hay daños, pérdidas que han ocurrido. Pero esos daños y esas pérdidas no han ocurrido en el vacío. Le ocurrieron a personas específicas con edades específicas, con una forma de ver el mundo específico, con riesgos específicos, con vulnerabilidades específicas, con capacidades específicas y que no podemos generalizarlos, no podemos decir ocho mil afectados. Porque dentro de los ocho mil afectados tal vez hay muchos como este niño de la derecha o muchos como las personas con discapacidad de la izquierda. Y los hombres van a ver un desastre y las mujeres van a ver otro desastre. Y lo que queremos es construir el elefante completo. Entonces, cuando hablamos de daños, pérdidas, cuando hablamos de un censo, de toda la información que vamos a recopilar, a registrar, todos estos datos tienen que estar desagregados para que podamos ser más eficaces. Y no solamente en que el niño come cosas distintas que el bebé o que el enfermo requiere ciertos medicamentos que no requiere el joven, sino que de manera más profunda tiene que ver con cómo visualiza el desastre cada persona y que necesita para potenciar sus capacidades y salir adelante nuevamente. Y cómo nosotros, ya sea como gobierno o como parte de la sociedad, vamos a poder intervenir para eso. Entonces, la pirámide de Sherman nos dice que tenemos que registrar en un censo y eso se va a un sistema de información, se construye un conocimiento, se difunde y entonces se toman las decisiones de emergencia, de recuperación y de reconstrucción, que son fases distintas, por supuesto. Entonces, yo creo que hasta aquí queda clara esa parte de cómo construir un sistema de inteligencia pues se hace de manera ordenada a través del ciclo de la inteligencia y el requerimiento es muy importante. ¿Qué quiero saber? Quiero conocer los daños, quiero conocer el área que se afectó, quiero entender los sistemas que están afectados, quiero comprender cuánto cuesta, qué tantas dificultades hay en el acceso. Yo quiero comprender esas cosas, pero también si quiero ser eficaz tengo que comprender quiénes son las personas que se vieron afectadas. hombres, mujeres, niños, entender un poco las relaciones de género que hay en ese sitio y saber si eso va a afectar a la recuperación de las personas. Y entonces haces un plan para poder ir a recoger la información y ese plan tiene que tener bien claro lo que necesito preguntar, qué datos necesito. Si yo no tengo estos dos elementos, un requerimiento y un plan, puedes ir a la calle y encontrar cualquier cosa, pero no vas a regresar con lo que hace falta. Igual que decíamos en el súper, si vas al centro comercial y te mandan a hacer las compras, pero tú no regresas con todo lo que hace falta de información, si tú no regresas con ese, perdón, si tú no regresas con todo lo que te mandaron de mercancías, pues no cumpliste tu objetivo. Lo mismo cuando hacemos inteligencia en situación de desastre, si no tenemos un requerimiento claro de qué quiero saber y no tengo un plan, difícilmente voy a poder responder bien al desastre porque no voy a saber qué se necesita. Entonces, después hay que ir a recolectar esa información. ¿Dónde la voy a recolectar? ¿Cómo voy a llegar a ese lugar? ¿Qué acceso tengo? Toda esa información es fundamental y viene dentro de todo lo que es el proceso de ir obteniendo datos. La voy a procesar la información, voy a analizarla, la voy a entregar a los actores que tienen que tomar decisiones para que se aproveche esa información, para que se explote la información a favor de las personas, a favor de los hombres, de las mujeres. Entonces, el que nosotros tengamos esta sesión explícitamente para ver la vulnerabilidad de muchas personas, de muchos grupos específicos durante el desastre, es porque esta información nos va a ayudar a dar una mejor respuesta. Y pensemos en las mujeres y las niñas. Según datos de ONU Habitat, 14 veces más propensas a morir durante un desastre. Es decir, las mujeres son más propensas a morirse en un desastre. Pero no solamente eso, o sea, eso es una parte, ¿no? Entonces, cuando tú vas a hacer tu requerimiento, me regreso aquí, ahí está, requerimiento. no es algo simple, bueno, puede ser simple si estás preparado, pero no es algo que se deje pasar como si nada. Una vez que se fue la gente a recopilar la información, una vez que iniciaste el proceso de inteligencia, si no lo hiciste bien y rápido, puedes perder oportunidades, puedes perder el tiempo, puedes hacerle perder el tiempo a esa gente que necesita una respuesta efectiva y contundente de sus gobiernos y de la sociedad. Por lo tanto, el requerimiento es fundamental. De ahí nace todo. ¿Qué te dice aquí? ¿Qué nos dice el manual? Los datos desglosados mostrarán las distintas necesidades, las distintas capacidades y las distintas vulnerabilidades y riesgos de cada grupo. Eso es lo que venimos construyendo en esta primera idea del manual. Los datos desglosados mostrarán las distintas necesidades y el impacto de las acciones en los distintos grupos. ¿Qué acciones necesito poner para que sean efectivas? Si tengo un grupo de mujeres que se quedaron sin esposo y permito que solamente los jefes de familia se acerquen a recibir el apoyo, esas mujeres van a quedar en una situación de vulnerabilidad tremenda. Estos datos también nos sirven para conocer quiénes tienen más riesgos y qué tipos de riesgos. Y además, nuestro requerimiento es poder mostrar si estas personas son capaces de utilizar y de acceder a la asistencia que les estamos dando o si tenemos que hacer algo extra para que les llegue a todos, empezando por los más vulnerables. Entonces, nuestro requerimiento incluye estos datos desglosados, estos datos ordenados, que no se van a que no se van a poder obtener si no los colocamos en el requerimiento desde un principio. Por lo tanto, repito, el construir una, permítanme un segundito, un segundo nada más. perdón, una disculpa. Entonces, repito, el requerimiento tiene que incluir desde un principio que vamos a necesitar los datos desglosados y tratar de identificar esos riesgos. Y bueno, aquí el manual nos muestra esta idea, ¿no? donde nos dice hombre, mujer, también nos pone la matriz de edades y si tienen algún tipo de discapacidad. Aquí a veces se le agrega algún tipo de necesidad especial, alguna situación de riesgo se le puede poner por ahí también, ¿no? Son niños que están solos, que perdieron a sus papás, o es una mujer de la tercera edad que vive sola y que tiene enfermedades. Entonces, habrá casos donde tenemos que registrarlos de manera muy, muy particular. Entonces, los menores de edad y ellos también pues tienen estos riesgos en particular, mortales entre ellos, malnutrición, separación de sus familias, es decir, que no reciban alimento o que no se les considere para recibir el alimento suficiente o el alimento correcto, que puedan ser separados de sus familias porque sus papás sufrieron alguna lesión o murieron. Hay riesgo de que se los lleven para trata de personas, particularmente a las niñas. en el caso de los hombres que sean reclutados por grupos armados, no hay estudios aquí en México de si los desastres que han ocurrido en algunas zonas propensas a la delincuencia organizada hayan sido víctimas de este tipo de efectos, pero un niño pobre que perdió a sus papás, que no tiene qué hacer, pues fácilmente puede ser enganchado por estos grupos, usado, violentado, agredido y la violencia por supuesto puede sufrir violencia, agresiones físicas y por supuesto abusos sexuales. Entonces poder identificar a todos y sobre todo tratar de identificar a menores de edad que además tengan alguna de estas condiciones o que tengan riesgo de estas condiciones. Entonces los riesgos de protección suelen ser formados por varios factores, entre ellos nos dice es más probable que los adolescentes y los niños jóvenes sean reclutados como soldados por fuerzas o grupos armados o que participen en las peores formas de trabajo infantil, es decir, a los niños los pueden explotar en el trabajo, los pueden reclutar para actos violentos. Es más probable que las niñas adolescentes sean reclutadas como esclavas sexuales o que se trafique con ellas. Repito, no conozco datos en México de esto, pero por supuesto que hay que estar atentos, ¿no? Es más probable que los menores con discapacidad sean abandonados y descuidados. La cosa está difícil, los papás están tratando de conseguir el alimento, de ver cómo restituyen las condiciones de vida y por supuesto las personas con discapacidad y los niños pueden ser abandonados o descuidados y las niñas con discapacidad requieren una atención especial porque tienen mayor riesgo de sufrir violencia sexual, explotación sexual y por supuesto malnutrición. Entonces, no podemos suponer que los desastres ocurren en un ambiente angelical o que alrededor de los desastres hay pura gente buena. Si bien es cierto que muchas personas intervienen de esa manera, también tenemos que actuar con todas las precauciones necesarias para evitar que ocurran esta clase de cosas. Entonces, nuevamente esta idea de que hay que conocer lo que niños y niñas de todas las edades y en todos los contextos piensan, conocen, viven al momento de un desastre. Entonces, existen mecanismos, no es parte de esta materia, repito, pero ahí les dejo este manual de UNICEF que puede ser de gran utilidad y por supuesto el manual de esfera nos dice ojo con los niños, ojo con sus necesidades, ojo con sus riesgos, atentos con esos detalles. por otro los adultos mayores y algo muy curioso es que yo lo he visto aunque no en todos los casos, las personas mayores aportan conocimientos y experiencias en estrategias de afrontamiento y actúan como personas cuidadoras. a ver, aquí primero esto, en desastres que han ocurrido o que se han repetido con el tiempo, algunos adultos mayores ya lo vivieron, no es algo para ellos nuevo. Tal vez esta es la segunda o tercera vez que ocurre algo parecido y por supuesto que esa experiencia para afrontar el evento puede ser un capital social enorme. Muchos pues son cuidadores otros en algunas zonas todavía siguen siendo los que separan y van y gestionan los recursos que pueden participar y coordinar y por supuesto varios mecanismos para generar ingresos. Entonces mirar a los adultos mayores como una carga, como un objeto de nuestra atención o de nuestro cuidado y no reconocer esas capacidades más sabe el diablo por viejo que por diablo y no escucharles y no darles voz pues es una es un desperdicio ¿no? Ellos también suelen encarnar las tradiciones y la historia y actuar como puntos de referencia culturales es decir tu identidad tu identidad al momento de afrontar un desastre tu cultura puede ser de gran valor para levantar el ánimo para motivar a la comunidad por lo tanto hay que tener mucho cuidado de no no solamente de cuidarlos sino de estar atentos porque tal vez ellos ya lo vivieron y pueden ayudarnos a encontrar una mejor forma o un mejor camino para la recuperación evidentemente no en todos los casos pero pero hay un potencial ahí que debe de ser aprovechado entonces hay diferentes vulnerabilidades de los adultos mayores en estos contextos uno de ellos puede ser el aislamiento ese es un tema muy importante personas de la tercera edad solas que están afrontando solo que no están siendo parte de la comunidad y por supuesto su debilidad física si vamos a levantar casas y va a haber un trabajo colectivo comunitario o hay que ir por el agua con una cubeta es muy probable que las personas adultos mayores no van a tener la misma fuerza algo que puede ocurrir es que se dañen sus estructuras de apoyo familiar es decir dejan de recibir el apoyo el cuidado de sus familias que tal vez algunos sufrieron daño las pueden abandonar por la edad todos algún día vamos a llegar a esto ojalá con la edad tarde o temprano vamos a llegar a muchos años y con esos años viene la experiencia y las enfermedades crónicas dificultades funcionales deterioro de sus capacidades mentales entonces los adultos mayores pueden sufrir mucho durante un desastre si no los visibilizamos si los tratamos como un mueble que está ahí mientras pasamos vamos venimos subimos corremos y no les damos el tiempo que requieren no los escuchamos no vemos qué es lo que ha ocurrido con sus vidas difícilmente vamos a poder brindarles el apoyo que de verdad necesitan y bueno el tema de mujeres eso lo hemos venido trabajando el tema de género más que de mujeres les recomiendo este documento género y desastres análisis de los programas en Angangueo Michoacán después de unos flujos de lodo que hubo ahí y bueno hay toda una investigación alrededor de esto este y bueno nuevamente estas notas que son muy valiosas que he venido extrayendo de nuestra literatura guía la violencia de género describe esta violencia basada en las diferencias de género entre hombres y mujeres eso es vulnerabilidad ex ante es decir vulnerabilidad previa evidentemente esta violencia pone de relieve el modo en el que la desigualdad entre hombres y mujeres es la base de la mayor parte de las formas de violencia ejercida por las mujeres contra las mujeres perdón y contra las niñas de todo entonces estas condiciones previas de desigualdad de género entre hombres y mujeres por supuesto pueden exacerbarse y el punto es que las crisis pueden intensificar numerosas formas de violencia de género lo hemos visto ahorita COVID-19 nos encontramos muchas personas que están pues dicen las encerraron con el verdugo ¿no? y esto de que las hayan encerrado con el verdugo no es otra cosa más que había unas condiciones previas de violencia es decir vulnerabilidad antes y al momento del evento se intensifican estas formas de violencia de género en la pareja en el matrimonio violencia sexual incluso la trata y todo lo que hemos visto anteriormente entonces en cuanto a las personas con discapacidad en estos contextos de desastre es más probable que las personas con discapacidad es más probable que encuentren más barreras o más obstáculos para su propio desarrollo y sobre todo para su propia protección entonces ¿dónde las encontramos en el transporte? en la movilidad por supuesto van a tener menos acceso a la información es decir es muy frecuente que hay estas barreras todo el mundo habla de los temas de las decisiones y a las personas con discapacidades a veces nadie les comunica no tienen quien les traduzca en lenguaje de señas o quien les comunique las comunicaciones de emergencia las comunicaciones de alerta van a tener menor acceso a las instalaciones colocamos una instalación provisional de situación de emergencia y decimos como es de emergencia nos olvidamos de las personas con discapacidad pero no estamos cuidando nivelando por que se cumplan sus derechos también y por supuesto de repente llegan los alimentos se tienen que formar y la persona con discapacidad no hay quien se forme por ella o no hay quien le ayude a acercarse a la ayuda y me regreso a esta imagen si esta es la forma en la que se va a distribuir la ayuda humanitaria el alimento y la persona no puede moverse cada quien lleva su propia ración pero quien va a velar si no sabemos que está ahí esa persona y que requiere cierto apoyo adicional para poder recibir la ayuda entonces repito ocurren diferentes barreras obstáculos al momento del desastre y que tenemos que estar atentos de esas situaciones hay personas con enfermedades previas aquí el manual hace énfasis particularmente a las personas con VIH con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es importante obtener los datos que tanta prevalencia hay en cada comunidad en cada contexto para poder identificar si hay mayores vulnerabilidades y nuevos riesgos para estas personas a veces el desplazamiento las evacuaciones aumentan estas vulnerabilidades pueden reducir los elementos de salud sexual y reproductiva e incrementar el riesgo de ser infectado las oportunidades de recibir pruebas atención tratamiento y los servicios de apoyo si los servicios médicos están afectados como vemos del lado derecho pues va a ser muy complicado que ellos reciban ese apoyo y a menudo se necesitan medidas muy específicas para proteger a estas personas tanto de la violencia como de la discriminación en poblaciones de alto riesgo pero también en poblaciones donde existen este tipo de prejuicios y hablando de prejuicios están los de la comunidad LGBTIQI que por sus preferencias pueden ser objeto de discriminación de estigma de violencia social y física en condiciones de desastre y por supuesto esta misma condición de sus preferencias esta condición de desastre aunado a sus preferencias pueden limitarles el acceso es decir todos estos prejuicios de discriminación estigma actos violentos pueden exacerbarse en situación de desastre ¿no? y no solamente el hecho de que sufran diferentes tipos de violencia sino que sean obstaculizadas estas situaciones de violencia sean causas que obstaculicen que ellos reciban de manera equitativa el apoyo ¿no? tanto en situaciones en condiciones de salud vivienda educación acceso al empleo acceso a la información y por supuesto a instalaciones humanitarias y servicios humanitarios que se estén prestando ¿no? entonces no son la mayoría ninguno de estos grupos ni los LGBTIQI ni los discapacitados ni los adultos mayores y justamente por eso son como borrados del desastre ¿no? como se les quita visibilidad se les se les borra la atención y decíamos que la metáfora del elefante es muy importante porque tenemos que verlo repito desde los territorios desde los sectores desde las disciplinas pero también desde los grupos y en específico en muchas ocasiones desde los grupos minoritarios estigmatizados violentados desde antes de que ocurra el desastre porque evidentemente esto puede afectar de manera más virulenta al momento del desastre en cuanto a algunas respuestas nos habla el manual también dice que las poblaciones afectadas manifiestan a menudo su identidad espiritual o religiosa y pueden estar asociados a una comunidad religiosa entonces esto habitualmente es un elemento esencial para su afrontamiento y ayuda psicológicamente ¿no? y algunas evidencias demuestran que es beneficio que es benéfico entonces en algunos espacios bueno se generan sitios para la oración para que las personas puedan ejercer sus derechos religiosos y al mismo tiempo este en algunas ocasiones hay comunidades que prefieren comenzar por reconstruir sus espacios religiosos ¿no? y esto nos habla de la complejidad del desastre ¿no? de cómo hay muchas visiones y que si queremos ser eficaces tenemos que entenderlas todas y bueno nosotros hemos platicado de esta idea de que habitualmente estamos en el cuadrante azul si somos hábiles nos vamos preparando como lo que estamos haciendo nosotros y vamos preparando nuestros materiales y vamos preparando cómo evaluaríamos un desastre porque este contexto disfuncional del desastre yo lo he enfocado en las ocasiones anteriores a la política ¿no? a este pleito de cantina de Pedro Infante le llamo pero también las condiciones disfuncionales pueden ocurrir entre los mismos afectados entre los mismos damnificados que puedan violentar a mujeres a niños a discapacitados o a personas con preferencias sexuales distintas o a todo lo que sea distinto por raza por etnia en nuestro país no se da tanto eso en los desastres habitualmente es difícil encontrarlo aunque como vemos ahorita las migraciones de personas de Centroamérica contra el migrante sí se ha visto discriminación aunque yo no no conozco casos sinceramente donde hayan ocurrido actos de violencia por ejemplo contra migrantes centroamericanos por poner un ejemplo pero a lo que voy con esto es a que cuando no hay reglas claras de convivencia cuando no identificamos esos riesgos previamente lo que puede suceder es que nuestro desastre se vaya del lado disfuncional no solamente arriba en la política sino abajo entre los damnificados y por supuesto nuestra intención es ir en la otra dirección con inteligencia con coordinación y donde todo mundo pone lo suyo para que tarde o temprano regresemos a una situación más positiva y aquí la inteligencia consiste en comprender el problema completo nuestro requerimiento de inteligencia tiene que desagregar la información y particularmente los grupos minoritarios que se han visto afectados o que pudieran ser afectados en la situación del desastre con el propósito de establecer una respuesta adecuada también para esos grupos en particular también es importante comprender las capacidades de esas personas es decir comprender la capacidad que tienen las personas es fundamental particularmente porque nos va a ayudar a considerarlos al momento de las soluciones porque al final de cuentas esto es como la pirinola todos ponen todos ponen ponen los gobiernos ponen la sociedad civil ponen las organizaciones pueden poner otros países pero los primeros que tienen que poner su ánimo su visión su deseo de salir adelante y sus recursos aunque estén limitados en esos momentos sus capacidades tienen que ser las personas también y lo primero que tienen que poner es respeto hacia otras personas que miren las cosas distintos que piensen distinto que se muevan diferente respeto y solidaridad si ellos como damnificados están siendo sujetos de solidaridad pues tienen que transmitirlo también hacia abajo entonces en el desastre se establecen compromisos y se establece un orden y se establece una coordinación y todo debe de surgir de un conocer el problema en todos sus ángulos de poder ver el elefante completo lo que piensan las personas lo que han vivido las personas las mujeres los niños las personas de la tercera edad y todos los grupos por supuesto entonces en el contexto la guía nos dice que una respuesta tiene lugar en contextos muy diversos que varían desde lo urbano hasta lo rural de conflictos a desastres de evolución rápida y a menudo se convierten en una combinación de estas opciones con el paso del tiempo es decir si esto se volvió disfuncional y no hubo una verdadera solución puede haber conflictos sociales violencia y con el tiempo se pueden mezclar y el contexto urbano y el rural por supuesto marcan una diferencia importante unos son concentrados otros están dispersos unos tienen un cierto tipo de personas y condiciones de comunicación y accesibilidad y otros por supuesto tienen otras totalmente distintas entonces la efectividad de la respuesta a la hora de cubrir las necesidades de la población afectada depende de los factores geográficos en dónde están cuál es el relieve en dónde cuáles son los accesos de la seguridad en muchas ocasiones puedes llegar a contextos de desastre donde haya violencia previa violencia política violencia por la delincuencia o violencia social generalizada para ciertos grupos como las mujeres las personas con preferencias sexuales distintas contra los niños o contra los ancianos hay factores sociales por supuesto de cómo están organizadas estas comunidades factores económicos los recursos no son ilimitados y entonces hay que saber actuar rápido actuar bien para que el sistema se autoorganice de manera positiva y para que podamos obtener los mejores beneficios hay factores políticos por supuesto la distribución inequitativa del poder puede afectar desde los núcleos familiares hasta las respuestas entre los estados o la relación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales o el gobierno estatal y los municipales entonces los factores políticos pueden tener un papel a favor o en contra y por supuesto los factores ambientales ¿no? Algo que he repetido en esta sesión es que la intervención tiene como propósito empoderar cuando viene un desastre se pierden cosas hay daños hay pérdidas por supuesto y para las personas afectadas se incrementa el número de problemas sin embargo a pesar de que se incrementaron esos problemas lo que requieren es un apoyo solidario es decir que los haga más sólidos no que los debilite no que los victimice no que genere dependencia entonces si la respuesta va a ser a mediano y largo plazo tenemos que buscar mecanismos que empoderen y que den agencia y aquí vemos esta imagen muy bonita de un proyecto de Haití donde se capacitó a mujeres para que pudieran construir sus propias casas y es un ejemplo muy parecido al que hablábamos de banda H donde a las mujeres no se les dijo las pobrecitas las vamos a guardar aquí en una especie como de bodeguita donde nadie las moleste porque son las pobrecitas no en vez de eso lo que se hizo fue ayudarles a incrementar sus capacidades si sus capacidades eran pocas antes del desastre y se detecta durante el desastre que uno de los problemas es que tienen pocas capacidades entonces parte del trabajo consiste en organizarlas en capacitarlas en ayudarlas a construir liderazgo y para que ellas mismas se hagan cargo en el momento y después de ese momento entonces esta idea de que la respuesta tiene que cambiar e irse adaptando con el tiempo van cambiando las condiciones van cambiando las necesidades pero lo que no tiene que cambiar es esta idea de que venimos y nos vamos de que venimos con el propósito de garantizar que tengan una vida digna en la situación del desastre pero también entramos con el propósito de irnos una vez que se hayan recuperado o incrementado las capacidades de la comunidad ¿no? entonces este es un ejemplo muy bonito de Haití como verán puras mujeres haciéndole al fierrero en este caso cortando la varilla preparando los castillos y los elementos del concreto armado el acero para el concreto armado y bueno este eso es algo muy importante que hay que considerar muchos muchas respuestas son incompletas entran primero no diagnostican completo dan lo que se les ocurre no dan lo que se necesita porque no escuchan entonces esto es parte de lo que tenemos que tener siempre presente que no vamos con el propósito de generar dependencia sino empoderar que haya esta agencia en algunos casos por ejemplo en este caso de las mujeres pues la sororidad se vuelve una virtud que si tienen condiciones similares posterior al desastre el que se apoyen el que se ayuden el que se hagan fuerte alrededor de la ayuda humanitaria es la mejor opción y hemos dicho que bueno regresamos a nuestros esquemas que nos ayudan a entender porque cuando es una emergencia pequeña bueno pues requieren poco tiempo si es una emergencia mayor requiere un poco más de tiempo pero son brigadas especializadas el problema es que la mayoría de las áreas de protección civil o de gestión de riesgos solamente atienden este tipo de emergencias el 90% de las emergencias están alrededor más o menos de esto por lo tanto la sugerencia es que además de atender esto se preparen porque tarde o temprano pueden ocurrir desastres donde esas brigadas van a ser el núcleo alrededor del cual se tendrá que organizar brigadas externas que junto con la población junto con la población con los grupos específicos los que pueden estar expuestos a mayores condiciones de riesgo niños mujeres discapacitados personas de la tercera edad personas con preferencias sexuales distintas personas con otros grupos raciales no sé que todos en conjunto puedan aunque se lleve un poco más de tiempo construir una estructura de gobernanza del riesgo donde en el centro tenemos el gran plan y alrededor de eso está el plan para atender a los niños el plan para los discapacitados el plan para las mujeres el plan para no sé las personas con preferencias sexuales distintas los diferentes territorios también van a estar ahí expresados las diferentes sectores y por supuesto la mirada desde las distintas disciplinas tendrá que ser parte entonces como verán es un tema que bueno si es una catástrofe es un poco más grande que ocurre que consiste básicamente perdón en crear un plan de acción entonces este plan de acción va creciendo en complejidad va cambiando pero para eso tenemos que estar manteniendo nuestra condición de inteligencia para mantener los datos para poder obtener incluso más datos una vez que salió el primer movimiento y bueno se necesitan estos mecanismos de coordinación ya platicamos y me regreso nuevamente a nuestros cuatro aquí además de la inteligencia necesitamos la coordinación para que después los recursos lleguen y se asignen de manera eficaz entonces esta idea de construir alrededor de la información y de la comunicación es porque queremos coordinarnos por grupos temáticos fíjense aquí ellos le llaman grupos temáticos pueden ser por sector puede ser por territorio pueden ser por sector y territorio por supuesto o hay una mezcla por sector y territorio pueden ser en algunos casos por las diferentes disciplinas que van a abonar pero también deben de ser por los distintos grupos sociales entonces se generan grupos temáticos que van a atender cada una de estas necesidades es importante prevenir la duplicidad de esfuerzos y el despilfarro de recursos no hay nada más horrible que se hagan dos veces lo mismo o que se desperdicien cosas cuando lo que hace falta es aprovecharlo todo el intercambio de información y conocimiento entre las partes interesadas junto con una planificación conjunta y las actividades integradas aquí me detengo en esta parte el conocimiento si somos capaces todos de construir el mismo elefante y le agregamos al elefante una imagen clara para todos donde todo el mundo puede ver lo mismo entonces esta información es colectiva le pertenece a todos le pertenece a las brigadas locales a los externos y también le pertenece por supuesto a la población ellos son propietarios de su desastre y de los datos entonces las partes interesadas tienen que tener el conocimiento y la planificación se hace de manera conjunta esto es porque garantiza que se gestionen mejor tanto los riesgos como los resultados casi para finalizar dice la guía dice cuando hay organizaciones humanitarias cuando las organizaciones humanitarias respondan en la misma zona que las fuerzas militares nacionales es importante conocer los mandatos de la otra parte su modus operandi sus capacidades y sus limitaciones algo que hemos visto nosotros es que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en México intervienen pero han aprendido a ser muy disciplinados alrededor siempre lo han sido pero han aprendido a ser disciplinados alrededor de la coordinación interinstitucional ellos siempre han sido muy disciplinados pero hacia adentro de su estructura jerárquica es decir están hechos para obedecer órdenes de sus mandos pero una de las disciplinas que ellos han venido desarrollando desde hace ya mucho tiempo es aprender a coordinarse de manera externa y aprender a sumar a una estructura de mando externo en este caso como lo hemos visto no es triangular es una estructura de panal de abejas donde hay territorios sectores disciplinas grupos sociales y donde todos ellos pretenden hacer ciertas actividades y cosas y donde de manera muy ordenada cada vez más de manera sistémica responden como parte del sistema nacional de protección civil y las fuerzas armadas entonces en México no necesariamente ha sido un problema este aunque si cuesta trabajo yo trabajé muchos años con militares llegué a dar clases en algunos planteles la licenciatura de protección civil de la secretaría de la defensa de la universidad del ejército de la fuerza aérea la universidad del ejército de la fuerza aérea di clases en esa carrera a militares y si hay que tratar de comprender este cómo ocurren estos mandatos es decir qué órdenes tienen quién es el mando con quién es con el que se siente uno y dialoga y se organiza para aprovechar todos los recursos de todos los lados cuando viene un desastre ya vimos que el ejército no puede solo la marina no puede sola el gobierno delegacional estatal municipal no pueden solos la sociedad no puede sola las organizaciones de la sociedad civil no pueden solas por lo tanto en realidad este trabajo implica una suma de esfuerzos en la misma dirección para hacer unos patos volando y es importante conocer estos mandatos el modus operandi por cierto les voy a mandar mañana hay una conferencia este a la que me invitaron no participo dando dando ponencias simplemente como invitado les voy a mandar a ustedes la liga de un encuentro de la organización de estados americanos que se llama derechos humanos y derecho internacional humanitario para las fuerzas armadas en el hemisferio occidental es una reunión de ejércitos y de fuerzas armadas para este derecho internacional humanitario entonces habrá que conocerlos un poco lo que está ocurriendo y cómo se están transformando las ideas de las diferentes fuerzas armadas vemos que en México las fuerzas armadas intervienen mucho les voy a mandar la liga me parece que mañana a las 9 horas de Washington no sé qué horas en México pero les paso el dato para que los que lo quieran ver en YouTube lo puedan ver porque bueno este es un tema que si bien es una nota que aparece ahí en el manual en realidad para nosotros es una nota muy importante dada la fortaleza que tiene el plan marina y el DN3 y ahora el plan la guardia nacional entonces regresamos a nuestra idea original de que mientras mayor es el evento mayor la estructura es un panal de abejas se requiere mucho más inteligencia mucho más coordinación porque al final de cuentas vamos a necesitar traer mucho más recursos para poder intervenir en nuestro plan de acción del incidente entonces lo más importante de esta sesión es que cuando hablamos de la vulnerabilidad no podemos hablarlo sin hablar de la capacidad entonces el tema de esta sesión por supuesto es vulnerabilidades y capacidades ¿por qué? porque todos ponen porque a la hora de la colaboración todos ponen y porque para que esto ocurra tenemos que ver nuestro elefante tiene un componente de los diferentes grupos sociales particularmente aquellos que son más vulnerados habitualmente en situación de desastre y finalmente solamente mencionar que la participación y la colaboración implican un diálogo una deliberación amplia y eso por supuesto requiere tiempo y hasta aquí le dejaríamos en esta plática el día de hoy guiada específicamente sobre esta idea de vulnerabilidad y de capacidades ¿cuándo? en el momento en el que las vulnerabilidades durante el desastre cuando están ocurriendo los daños y la pérdida cuando vemos el desastre como evento evidentemente el desastre lo podemos ver como proceso pero en este caso vemos el desastre como evento que ya comenzaron los daños y las pérdidas y lo que nosotros queremos es que el sistema se auto-organice de manera positiva para aprovechar lo más rápido los recursos y para construir la inteligencia y la coordinación que permita responder de manera más efectiva